Y ahí le va compa Arturo y un saludo hasta por Vortegas para el compa Francisco Arauco y todos sus hermanos de parte del Hierro y nos vamos hasta el rancho La Caja Mirraza Guanajuato, tierra de valientes, unos viven y otros ya murieron pero a muy pocos se les recuerda por los versos que les compusieron y este corrido es para un amigo que en la vida siempre fue su anhelo 1945 fue cuando Arturo Arauco naciera 10 de agosto para ser preciso en Mirapuato su linda tierra conocido y querido por muchos y respetado por donde quiera siempre festejaba su cumpleaños con sus hijos muy bien complacido con la música en vivo tocando le cantaban todos sus corridos con cerveza y tequila tomando y acompañado de sus amigos Al conjunto norteño decía quiero que me complazcan ahora quiero el corrido de Antonio Gasca también el gallo de Sinaloa que Moisés y Cudberto me canten porque quiero sonar mi pistola se juntaba con los más valientes por eso algunos no lo querían sin embargo ayudaba a la gente cuando por favor se lo pedían siempre con su 38 super para aquellos que lo perseguían lo acusaban de varios delitos pero al fin nada le comprobaron cuentan que una vez estuvo preso pero pronto libre lo dejaron muchos tenían deseos de matarlo pero con las ganas se quedaron solo Dios es el que da la vida pues quien se lo llevó de este mundo sucedió un viernes por la mañana dos mil siete primero de junio hoy el rancho la caja lo extrañan lo recuerdan con dolor profundo con dolor de deslizamos y con dolor de deslizamos y con dolor de deslizamos en dolor todosener sobre el cumplimiento de deslizamos yiyet